Estamos aquí para firmar un convenio de cooperación institucional. Adelante. Este convenio es un convenio en donde la universidad y el grupo en el cual yo presido vamos a buscar aristas bajo objetos, establecer mecanismos de cooperación técnico-científico, en ejecutar acciones conjuntas entre las partes, fortalecer la gestión en ciencia en el marco de las misiones de ambas instituciones. Y que contribuyan a mantener una permanente atención a los problemas concretos del poblador. El poblador es el mercado estudiantil, reflejado no solamente en un estudiante, sino en su familia en conjunto. Los beneficios específicos van a ser muchos, que no me gustaría estarlos mencionando, porque finalmente este es el inicio, digo yo, finalmente después de estas entrevistas, de las charlas que estamos muy alegres que han dado algunos expositores nacionales como extranjeros y que más tarde también vamos a tener colaboración de algunos amigos. vamos a ver, como les digo, un inicio de lo que significa en el futuro convenios más específicos, ¿no? Y eso es cuestión solamente de reunirnos y de buscar cuáles son esos convenios. Sin más, más, entonces, doctora, nos procedemos a firmar. ¿Sentados? Se firma convenio entre el grupo A.C.L.U.P. A.C.L.U.P. es una de las actividades en el periodo de los años 82, es por la oficina de la C.L.U.P. Una mirada para acá, por favor. Acá, por favor, la mirada. Acá, por favor, acá. Acá, por favor. Ahora sí, parados, parados. Es el género. Ajá. Sí, estriéndose las manos, por favor. Una mirada acá. Acá. Gracias. 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 Gracias.